Al final del día, la consecuencia es la lógica. Si le has quitado el dinero a tus trabajadores para enriquecerte, vas a terminar preso, aunque medie el diez años y aunque te protege el Congreso. ¿Y quiénes están en esta situación? Acá tenemos, por favor, el cuadro. Algunas de estos congresistas están en ética y algunos en la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero Rocío Torres, por ejemplo, de Alianza por el Progreso, en ética ya la blindaron. La han amonestado. A María Cuña y a Magali Ruiz también. Una amonestación porque la culpa es de sus trabajadores. ¿Cómo que sus trabajadores? Sí, Heidi Juárez, perdón, es Rocío Torres, María Cuña y Heidi Juárez ya han sido las tres blindadas en ética porque según ética, es decir, sus propios colegas parlamentarios, las señoras no han manejado bien su despacho. Es decir, los trabajadores solitos se les ocurrió hacer chanchita, juntar platita para actividades de la congresista y, por lo tanto, la congresista va a sufrir una sanción de pérdida de una remuneración. Como esto además es penal, porque es conclusión, la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene a todos estos congresistas en la lista de espera. ¿Para qué? Para que se les levante y se les acuse por delito ante el pleno, el segundo cuadro, por favor, ahí seguimos, ponlo a todo dar, ¿ya? Y tenemos a María Cordero Otay, ex Fuerza Popular, en comisiones constitucionales y ética. Todos los demás, Katy Ugar, de Orriola, Edgar Tello y José Luis Flores están en ética, pero todavía no hay una acusación en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Hay seis en la subcomisión de acusaciones constitucionales, nueve en total, pero a esto sumanle a Soto, el presidente del Congreso. De ahí la gravedad del tema. Reitero, de los casos que están, de los seis casos que están, perdón, de los casos que están en ética, que son en este momento ya diez, tres, amonestación y pérdida de un sueldo. ¿Qué se hace normalmente? Se suspende ciento veinte días para que se apure la acusación en ética y procede al desafuero. No, 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 acá nada que ver. Entonces, de ética no se puede esperar nada, porque este es un patrón. Miren, si la señora María Cordero, que tiene un audio donde grita vamos al cajero para que me entregues la plata, todavía no tiene una sanción en ética, y esto hace meses, ¿qué podemos esperar de ética? Nada. El presidente del Congreso, el señor Soto, le saca plata a sus trabajadores para que le pongan publicidad en Facebook. La publicidad está en la página web de Facebook, por Dios, ahí ven todo lo que se ha puesto en la biblioteca de aviso de Facebook. Se han gastado ya nueve mil soles poniéndole publicidad los trabajadores, cuota voluntaria, para el señor Soto. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Todo eso tiene que terminar en el Poder Judicial. Gracias.